¿Sabías que puedes cambiar el nombre de tu canal de YouTube sin tener que cambiarlo en Google necesariamente? Quizás todavía no lo sepas, ya que antes al cambiar el nombre del canal, cambiabas el nombre de tu cuenta de Google, pero desde hace un tiempo ya se puede cambiar el nombre del canal sin cambiar el nombre de tu cuenta de Google, lo que puede interesar en determinadas ocasiones. No hay que confundir el nombre del canal con el nombre de usuario del canal. De esto hablo luego. Y ahora sí, demos paso al tutorial. ¿Cómo cambiar el nombre del canal? Para cambiar el nombre de tu canal deberás acceder a YouTube Studio y clicar en la pestaña de personalización y desde ahí acceder a la información básica de tu canal, en la cual aparecerá el nombre de tu canal, el nombre de usuario, tu descripción, enlaces, la URL del canal, etc. En este caso nos vamos a centrar en la primera opción, que aparece cuando clicamos en esta pestaña, el nombre. Como bien pone debajo de la misma opción, tus cambios de nombre e imagen de perfil solo serán visibles en YouTube y nos aplicarán a otros servicios de Google y podrás cambiar tu nombre dos veces en un periodo de 14 días. Simplemente clica en el recuadro y añade un nombre para tu canal que te represente tanto a ti como a tu contenido y una vez hecho, selecciona el botón azul de publicar, situado en la esquina superior derecha, para que sea visible en tu canal y todo el mundo pueda verlo. Y eso sería todo, pero si ya tienes tu canal verificado, es importante que tengas en cuenta que hay cierto riesgo al cambiar el nombre de tu canal. Cambio de nombre en canales verificados. Si tu canal está verificado y le cambias el nombre, perderás la verificación, ya que YouTube en su momento revisó y comprobó que tu canal era apto para obtener la verificación. Pero al cambiar de nombre, esa verificación tendrá que volverse a hacer, ya que YouTube detecta que no es el mismo canal que revisó en su momento. Y a pesar de tratarse del mismo canal, tiene que comprobar que el nuevo nombre representará realmente al canal. Esto ocurre por ejemplo con un canal de personaje público o artista, al que se le añade el nombre corporativo de una empresa, o viceversa, a un canal que lleva el nombre de la empresa y se le añade el nombre de su CEO. Al ser un nombre con identidad mixta, es posible que se rechace una nueva solicitud de verificación. Pero pueda tener precaución con esto si es que no quieres perder tu verificación en YouTube, porque si la vuelves a pedir, es posible que no te la concedan de nuevo. Por eso YouTube te avisa claramente cuando comienzas el proceso del cambio. ¿Qué es el nombre de usuario del canal? No hay que confundir los nombres de los canales con los nuevos nombres de usuario para los canales. Una novedad introducida por YouTube hace 3 meses y de la que te hablo en este vídeo, que te enlazo desde la tarjeta, la descripción y el comentario destacado. Si tienes cualquier duda o pregunta, no te preocupes, déjala en los comentarios y te responderé a la mayor brevedad. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte en la siguiente pantalla y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos nuestros vídeos semanales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!